Lente Regional, noticias y opinión. El segundo periodo lectivo del año 2019. Sobre el tema habla el personero de la institución. Estuvimos también hablando con los directivos de la institución a ver qué se puede hacer. Por tal motivo, entonces las clases se suspenderán hasta nueva orden. Esa situación fue puesta en conocimiento de las directivas de la institución y también del alcalde de la localidad, Justo Pastor Martínez. El mandatario aseguró que desde hace varios días se vienen adelantando los trámites respectivos que permitan hacer trabajos de mejoramiento en la institución. Desde hace dos meses estamos adelantando la contratación para lo que tiene que ver con la infraestructura del mismo colegio. De hecho, en este momento estamos ejecutando unas obras en el colegio con un convenio interadministrativo que hicimos con el señor rector para el encerramiento del colegio. Lo que tiene que ver, vamos con la batería sanitaria, usted sabe que eso tiene un protocolo que nosotros estamos cumpliendo y que efectivamente en este preciso momento ya se subió a página, ya hubo oferente y ya se hace la presentación. Estamos en este momento frente al tema para poder contratar y ya, si Dios quiere, esta semana se inicia la contratación que la traemos desde hace aproximadamente 20 o 25 días para cumplir con eso. Ya lo que tiene que ver con el aseo y lo que tiene que ver con la institución, eso sí se lo dejo a la dirección del colegio que son los encargados de ese tema. Hay que indicar finalmente que son cerca de 500 estudiantes quienes adelantan sus estudios en esta sede rural del municipio de Solita. Además se realizó una reunión entre las directivas del colegio y también con los jóvenes para buscar una solución definitiva a esta problemática. Con la cámara de Jorge Oviedo, este es un informe de Eliana Cruz a Ponte Paralente Regional, Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe Vera Chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Aloe Vera Chiflón La Nuestra.